Bueno amigos, el día de hoy no se pudo transmitir vía Facebook el programa, pero ha estado muy bueno tener un invitado que siempre es agradable contar con su presencia hemos finalizado con algo de rock peruano de los ochentas, hormiga rock de chingote en mi casa no puedo estar, muchos se investigan con ese tema, yo también en su momento pero bueno, aquí estamos, ha sido un buen programa de Misterios a la noche cera como siempre ustedes saben, los días sábados a las 7 de la noche, de 7 a 8 bueno, mejor los misterios, los enigmas, la cultura y la música a través de www.fusionama.com, para el programa, para el programa, para el programa, para el programa los domingos, estamos de 8 a 10 de la noche en Imperial 2, con las elecciones 4.5 para el programa Saludos